El servicio de cirugía plástica y quemados del Hospital Nacional Arcebispo Loaiza recibe mensualmente más de 200 pacientes con quemaduras extensas y de tercer grado que requieren ser intervenidos quirúrgicamente. Pero gracias al banco de tejidos que lleva el nombre del Dr. Marco Antonio Garcés Morales, que procesa piel porcina criopreservada con alta tecnología, permite que estos pacientes, tanto del hospital como del interior del país, puedan reinsertarse a su vida cotidiana en poco tiempo. Contamos con un banco de tejidos, el cual está en este momento produciendo seno injerto, piel de cerdo, membrana amniótica. Estamos produciendo también chips óseos, pedazos óseos y estamos por producir segmentos óseos más complejos y cartílagos, para lo cual contamos con áreas especializadas para el aprovechamiento de tejido humano y no humano y contamos con los especialistas correspondientes para este tipo de trabajo. El banco de tejidos permite proveer sustitutos de piel suficientes para los pacientes quemados. Esto es un gran avance para los usuarios del Ministerio de Salud. ¿Pero cómo funciona este banco de tejidos? La piel porcina la obtenemos mediante una donación, pero ¿en qué condiciones no la entregan? No la entregan en condiciones de piel total. Luego de obtener la piel porcina en el área de procesamiento, se realiza lo que se llama el proceso primario. ¿Qué quiere decir? Extracción de toda la hipodermis del animal para posteriormente, mediante nuestros dermátomos, podemos extraer determinadas fracciones de piel. Estas fracciones de piel luego son procesadas en cabina de flujo laminar y decontaminada mediante soluciones, para luego ser almacenados en criopreservación a menos 86 grados centígrados. Luego, que han sido realizados los análisis microbiológicos respectivos, son liberados para su aplicación clínica en los pacientes. A nivel nacional existe una empresa que distribuye piel porcina importada, cuyo costo asciende a 1.200 y 1.300 soles cada apósito. Sin embargo, en el banco de tejidos de Loaiza, el costo se reduce entre 60 y 70 soles, lo que significa un gran ahorro, tanto para el tratamiento del paciente, como para el hospital y el Estado. Gracias a este esfuerzo mancomunado de la Administración, este servicio está contando con los sustitutos de piel suficientes para nuestras necesidades y, sobre todo, podemos proveer en el futuro las necesidades nacionales de sustitutos de piel. Con eso vamos a dar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, una mejor reinserción de los pacientes a su vida normal y, sobre todo, a contribuir a que el país tenga un servicio suficiente para los problemas de salud, que es la parte más importante del Estado y contribuir a la salud de los compatriotas. Este banco de tejidos se encuentra al servicio de la población desde hace seis años y, a medida que avanza el tiempo, se continúa implementando mayor tecnología. Ministerio de Salud, trabajando para mejorar la salud de todos los peruanos.